He estado pensando y orando mucho últimamente sobre la vida. También me he preguntado de qué se trata la vida, por qué estoy aquí, por qué me creó Dios. Cuando eres joven, pienso que la vida es solo para divertirse, pero después eso se acaba. Y nos damos cuenta que eso no es vivir, eso es un aburrimiento. Jesús nos dio la Sagrada Eucaristía para que en todo lugar y en todo momento, su pueblo fiel pudiera recibir nuevamente el regalo de todo su ser. Cada vez que vamos a misa, cada vez que recibimos la comunión, cada vez que rezamos frente al tabernáculo, experimentamos lo más profundo de su amor. Jesús ya nos ha dicho y nos dice en plenitud, yo haría cualquier cosa por ustedes, enfrentaría cualquier dificultad, cargaría cualquier cruz, cargaría todos sus pecados sobre mi espalda. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Los amo tanto, nos dice Jesús, que doy todo por ustedes. Que bendecidos somos como católicos, bendecidos de ser miembros del cuerpo de Cristo, de haber recibido el don de nuestra fe y el don de los sacramentos. Bendecidos por el Señor de tantas maneras. A lo largo de los siglos, la misión de nuestra iglesia, dar testimonio y llevar el amor de Dios al mundo a través de su palabra y los sacramentos, permanece igual. Sin embargo, sí nos adaptamos continuamente para poder llevar a cabo esa misión. La manera en la que hemos tenido que adorar y hacer nuestro trabajo en los meses recientes ha cambiado, pero no nuestra misión. Todos los días rezo y hago un esfuerzo por vivir fielmente mi vocación como obispo. Mi más grande deseo es continuar viendo a la iglesia en nuestra diócesis dar testimonio del amor de Cristo y que todos nosotros crezcamos en nuestro amor a Dios y a los demás. Esta es la labor de nuestra diócesis, de nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, unidos en nuestra fe y esperanza en el Señor. Al apoyar la apelación del obispo, usted ayuda a llevar el amor de Dios a los demás todos los días a través de los muchos ministerios de nuestra diócesis, incluyendo la educación católica y caridades católicas. Usted apoya nuestras obras de evangelización y comunicación y apoya la formación de seminaristas y a los sacerdotes ancianos o enfermos que están jubilados. La apelación brinda apoyo y servicios críticos a nuestras parroquias, y a la vez, también les brinda una oportunidad de recaudar fondos para sus propias necesidades específicas y ministerios. Mi profundo agradecimiento a todos ustedes por el sacrificio que hacen por apoyar a la iglesia. Si usted puede contribuir a la apelación del obispo de este año, le pido que en oración considere su donación. Se necesita de su apoyo, especialmente ahora, un tiempo en el que algunos tal vez no puedan donar debido a una dificultad económica. En tiempos como estos, necesitamos especialmente apoyarnos los unos a los otros a través de nuestra caridad y nuestras oraciones. Que Dios los bendiga y nuestra Santa Madre interceda por ustedes. El propósito de la vida se trata de estar tan enamorados de Jesús que le podemos decir que haría cualquier cosa por Él que enfrentaría cualquier dificultad que cargaría cualquier cruz que iría a donde sea y haría lo que fuera por Él. Estar tan enamorados de Dios que no pensemos ni por un instante en nosotros mismos. Nuestro amor por Dios florece en nuestro amor por los demás. Si realmente amamos a Dios amaremos todo lo que Él ama a todos los que Él ama y Él nos ama a todos. Si amamos a Dios debemos convertirnos en servidores de todos. Así, la vida también se trata de poner nuestros dones y talentos y, sobre todo, nosotros mismos al servicio de los demás. Eso también, mis amigos, es la felicidad. Ese es el propósito de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.